Hay un dicho que dice, años pares son de males y años dones son de dones. Tómalo en cuenta y comienza el 2017 de la mejor manera. Hoy en Arcos Life conoceremos Black Crossy, un lugar increíble. Acompáñame. Muchos piensan que para iniciar debes decidirte a buscar una rutina de ejercicio. Pero antes de dar ese paso, yo te aconsejo que busques el lugar adecuado. Y Black Crossfit es la mejor opción en cuanto a instalaciones e instructores. No por nada se encuentra en paseo o arcos bosques. Los caminos cortos no existen y el Crossfit te ayudará a fortalecer tu decisión de estar al 100%. Aquí podrás iniciar el cambio que buscas de manera gradual y sobre todo a tus necesidades. Para estar en forma debes trabajar en 10 habilidades. Con el Crossfit obtienes todo eso y además también desarrollas un ímpetu de desafío, trabajo en equipo, retos personales y una mentalidad triunfadora. ¿Qué esperas para venir? Y ha llegado el momento de cumplir mi propósito de año nuevo. Y para eso me encuentro con Eric en Black Crossfit, quien va a ser mi entrenador personal. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, gracias Marlis. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hablando de los propósitos de año nuevo, precisamente el propósito de año nuevo número uno en todo el mundo es hacer ejercicio y comer sanamente. Pero desafortunadamente ese es el mismo propósito que todo mundo abandona a las primeras semanas. ¿Por qué? Porque el éxito de esto va a depender de muchas cosas. No es nada más como un propósito de año nuevo, sino que llevar un estilo de vida saludable es una decisión de vida. Y qué mejor que hacerlo en un lugar donde tengas a la gente adecuada que te está orientando, que te va llevando de la mano. Porque hay gente que nunca ha hecho ejercicio o que no ha movido un dedo en su vida o que hace mucho que no lo hace. Y es muy importante que vayan a un lugar donde se les oriente adecuadamente y que los vayan llevando de la mano en este proceso de iniciación hacia un proceso de estilo de vida saludable. Perfecto Eric, pues entonces vamos a iniciarme en mi nuevo estilo de vida. Y me vas a poner los ejercicios que tengo que hacer, ¿no? Muy bien. Estos son los ejercicios básicos, 16 minutos de trabajo, de los cuales cada minuto son 45 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso. El primer ejercicio se llama remo en anillos. Aquí en el remo en anillos lo que hacemos es que inclinamos el cuerpo hacia atrás. Entre más inclinado estemos hacia abajo es mucho más difícil ejercicio. El siguiente es wall ball shots, que es lanzamiento de balón medicinal hacia la pared. Empezamos con una sentadilla profunda y aventamos el balón hacia arriba. Hay que mantener los brazos arriba de nuestra cara y no bajar los brazos cuando recibamos el balón porque entonces encorvamos la espalda. Siempre hay que mantener la espalda recta. Hacer una sentadilla profunda y aventar el balón y mantener los brazos arriba. De ahí son los sit-ups, que son las abdominales. Siempre hay que tocarlo con las manos hacia atrás, el piso, y tocar el piso con las manos hacia adelante también. Sked belt swings. Hay que levantar la pesa rusa con la espalda siempre bien recta y hacemos como un péndulo con nuestro cuerpo. Hay que levantarlo por arriba de la cabeza, hay que mantener firma la pesa rusa y bajando el cuerpo. Nunca hay que bajar el pecho demasiado porque encorvamos la espalda. Ven a Black CrossFit y descubre que esto se puede convertir en tu estilo de vida. Recuerda que en Paseo Orcos Bosques es donde mereces estar. Yo soy Marley Sedelman y te invito a que veas nuestra siguiente rutina en la siguiente cápsula. Esto fue Canal Arcos Life. Canal Arcos Life.